Hola Leo, hoy es 7 de julio de 2016 y esto es lo que deparan para ti los astros en el día de hoy. En la salud, tu signo tenderá hoy a los abusos y excesos de cualquier tipo. El tabaco puede ser un gran enemigo para tus pulmones en la jornada de hoy, así que procura no caer en este tipo de adicciones porque a medio plazo pueden ser muy perjudiciales para tu salud. En el aspecto económico-laboral, puede que hoy tengas problemas con el dinero y que te cueste gestionarlo de una manera prudente y racional. Es probable que te lances a los excesos en estos momentos y que esto te lleve a ser algo descuidado o descuidada con tu economía. Por lo tanto, control del gasto. Y ahora, antes de hablar de cómo te va a ir en el amor en el día de hoy, déjame pedirte por favor que te suscribas a nuestro canal de YouTube para estar al corriente todos los días de lo que te tiene preparado para ti el destino. Y ahora, en el amor, es importante que hoy sepas mantener cierta distancia emocional con algunas personas, ya que de lo contrario te podrías ver muy absorbida por alguien muy dominante en tu vida. Tendrás que alejarte de aquellos que no te permitan ser tú mismo o tú misma en la jornada de hoy. Por lo tanto, amigo o amiga Leo, disfruta de una excelente jornada y aprovecha los dones que te aporta el universo. ¡Hasta mañana!